¿Qué tal chicos? Aquí estamos de nuevo en la guía de Final Fantasy IX y en este capítulo vamos a continuar ya por aquí Y bueno, antes de nada vamos a cambiarnos en las habilidades Vamos a poner ni frío ni calor Y vamos a quitar el matapájaros y vamos a poner el matademonios Bueno, el frío ni calor ya está puesto Vale, todo correcto Por aquí quitamos matapájaros, ponemos matademonios Bien, y por aquí vamos a ver que más tenemos Otra opción, nada Pues pulso firme en todo caso Vale, aquí igual activamos lo mismo Quitamos matapájaros y ponemos matademonios Intentad poner todas las habilidades anti que podáis Y contratar que si queréis Espera, te lo he puesto aquí Sí Y aquí vamos a quitar otra vez esto Y ponemos matademonios Defensa más uno si... Más menos uno si queremos Que por cierto no sé todavía ni para qué sirve Altera la capacidad defensiva de azar Bueno Algo es algo Con esto ya podemos avanzar, vale Vamos a continuar hacia adelante Aquí ya sabéis chicos que se sube bastante nivel Si lucháis Más incluso que con los dragones Estos grandes Esto es un Ariman creo Bueno precisamente este tío No da mucha No da Mucha experiencia que digamos 3000 Una mierda Pero bueno Bueno Allá arriba hay un arma Creo para la gitán La torre creo que se llamaba Bueno el arma está aquí creo Está un poco escondida Ahí está la torre Nos da el efecto mínimo creo Y 87 puntos de De ataque Ya sabéis Si no lleváis esta Lleváis el orichalkun todavía Porque no Porque no cogisteis Aquel arma El arma artema Que la que llevo yo ahora mismo Pues usar esta Es bastante útil La verdad Ya sabéis si queréis subir bastante nivel Luchar contra estos hombres Siempre que podáis Porque os van a dar muchísimo nivel O sea muchísima experiencia que diga Unos 10.000 más o menos creo que es Y la verdad que os va a venir genial Para poder subir de nivel Bueno Esto Este ataque con Con nifrón y calor Creo que no nos hace efecto Yo no se lo he puesto a mana Me he equivocado ahí Ahora se lo tendría que poner y ya está Y bueno en esta parte Vamos a tener dos jefes Creo Creo que uno es Mi Lilith Y otro es Diamant Vamos un momento a A ver Vamos un momento a curar Vale Están todos bien Bueno Vamos a subir por aquí Ahora si que nos va a venir el jefe ya Así que vamos a curar ya Bueno vamos a darle un éter A Steiner Y estos hombres Bueno pues este es el jefe Lo veis No No sale con ningún tipo de escena Sale solo de golpe Y bueno Ahí vemos a mi Lilith No es un jefe muy difícil Que digamos Pero eso si Cuando vamos a matarlo ya de golpe Nos hace un ataque Que nos quita entre 3000 1000 y 2000 Así que tener más de esa vitalidad Para terminar el combate Y todo irá genial Vale Con Steiner vamos a hacerle shock Con Jitán Vamos a atacarnos mal en corriente Con Freija Vamos a hacer No se A ver Atacar mismo Y con Amaran también Vamos a atacar Bueno también deciros Que si no tenéis autorevitalia Podéis solucionarlo De una manera muy sencilla La manera es La siguiente Gastar todas las pociones Que tengáis Dejar solamente Ultra pociones Y cuando El personaje en cuestión Que tenga auto poción La use En vez de usar una poción Va a usar una otra poción Y se va a recuperar Unos 300 más o menos Ese es el truco Bueno se hace otra vez A este hombre A A Amaran Que lo tengo puesto Con ni frío ni calor Sin ni frío ni calor Que diga Y siempre me la escuela Bueno ya está Ya Ya se ha acabado El combate Ahora va a hacer Lluvia de espadas Creo Si ahí está Espero que no me mate A Amaran Yo creo que no lo mata Puff No lo ha matado De milagro Así que ya está Ya esto ya sería Ya sería Ya sería El primer jefe De De los enemigos Chaos Creo que es Genial El siguiente Creo que es Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Creo que era Tiamat Y bueno Aquí vamos a ver Una escena Estamos en Alexandria ¿Qué hace aquí El castigado de Alexandria? Bueno Eso parece que es Lo que pasó ahí En Alexandria Con Alejandro Y Pajamut Y todo el tema este ¿Qué está pasando YAM? Yo no veo nada Claro Porque tú no estuviste allí Tú no estabas En ese momento Tú estabas por ahí A saber dónde Comiendo ranas Kuja quería Desesperadamente Apoderarse de Alejandro Para ponerse a mí Porque descubrió Lo que había ocurrido Diez años atrás Muy bien Bueno Aquí ahora tenemos Un arma para Eiku creo Y para Daga Ahí está Flauta de ángel Muy bien Y aquí tenemos Para guardar Y demás Yo voy a usar Una tienda de lona Están todos A tope No Todos no están A tope Vamos a usar Pociones Ya que no me interesan Mucho Así Y vamos a continuar Y bueno Y bueno Por aquí Ahora tendremos Bueno Aquí arriba Mejor dicho Tenemos Bueno Para los que le guste El tema de las cartas Ahí lo veis Que hace una cosa Extrañadita Ahí Pues si pulsamos Cuadrado Vemos que sale El maestro De la defensa Y si lo desafiamos Pues podemos Hacer una lucha Contra él De cartas Y conseguir más cartas Si queréis Yo No soy muy bueno Que digamos A las cartas Así que Es posible Que me gane Esa no la quería Vamos a ver Es que quiero hacer Una prueba Para que veáis El tema este De las cartas Como va Esta es buena Esta y Y esta de boom Por ejemplo Por coger unas Bueno Aquí vamos a Lo primero Tenemos que colocar Alguna que Que no puedan Quitarnos Con nada Así que yo creo Que sería En todo caso Esta Aquí Perfecto Ahora aquí Tenemos que usar Una Que sea Más o menos Regulera Como puede ser Esta Vale Y la he cagado Pero bueno Esta aquí Allá por dios Pues he perdido Pues he perdido He perdido ya Si he perdido Bueno es igual Yo es que soy muy mal A las cartas Pero bueno Ya sabéis que aquí Si le ganáis Puedes conseguir cartas Yo por mi parte paso Bueno aquí otra escena más Eh espera Es peligroso navegar Con esta tormenta No No vayáis Os tragará el mar Que dice Sitán Daga Esa mujer y esa niña Corren peligro Están por subir A una chalupa Eh Era una visión Si Pero no era tuya Era de Daga Exactamente Bueno aquí otro mensaje De Garland Es igual Vamos hacia arriba Voy a ponerle un momento La habilidad Si puedo Si puedo quitar De atacar con Con PM Porque Es que es bastante útil La verdad Pero no puedo Con Juro se lo voy a quitar Creo No Con Juro me voy a no Atacar con PM Efecto extra Y no sé Le vamos a poner Anticera Yo creo Ya está Vamos a entrar así Ya que ahora Después viene El jefe Diamant Después de esto Esto que va a salir Ahora Leerlo entero Vosotros Por vuestra parte Si estáis jugando El juego Yo no voy a leerlo Yo no voy a leerlo Si no Yo de todas maneras Lo paso un poco lentito Para que Para que Por lo menos Podáis parar un momento El vídeo Y leerlo Bueno Aquí tenemos La próxima arma Para Para Amaran Manopla Manopla única Muy bien Se la voy a poner Pero ya Equipo Amaran Elegir Pues si Le vamos a poner La manopla única Ahí lo vemos 83 puntos Muy bien Muy bien Todo correcto Vamos a continuar Bueno Este es el jefe No me acordaba De ir allá Bueno Pues ahora lo veréis Es diamant Diamant Es una especie De demonio Ahí lo veis Con Tres cabecitas Espérate Mierda He atacado con Con Steiner No tenía que haberlo hecho Porque quería hacer Shock Pero bueno Es igual Resoplido No me jodas No me jodas Tío De esto no me acordaba De verdad No tenía ni idea De que este jefe Sacaba a los personajes Fuera de batalla Se ve Se ve Que es cuando Cuando nos causa Levita Pues hay que matarlo Ya Hay que matarlo Pero ya Madre mía Y encima Nos está esquivando Atento Porque este jefe Es que nos puede Hacer mucho daño El jefe El jefe nos puede hacer Muchísimo daño Vaya que si nos ha hecho daño Bueno si Bien Bien Bueno Lo he matado He podido matarlo Rápido Menos mal Menos mal Este jefe Este jefe Es decir Que luchando Como lo he hecho yo No es fácil No es fácil No No hagáis lo que he hecho yo Porque os puede joder Os puede joder Os puede joder Y además mucho Vamos a dejarlo así Más o menos Vamos a continuar Porque ahora Después Hay Más adelante Una bola de estas De guardado En la que podremos Conseguir Si no No En la que podemos usar El objeto Este en cuestión Como se llamaba Bueno el sindio este Para descansar Que nos recupera Como se llama ¡Gracias por ver! Ahora aquí abajo tenemos el siguiente hombre este, lo veis aquí, cuando lo habéis acuadrado, recordad, yo le voy a dar a que no, y bueno, ya sabéis que aquí podéis conseguir más cartas, yo por mi parte paso. Bueno, es un Arima, este muere de un golpe, muy sencillo, ya está, fin. Bueno, aquí venían más temas de esto de hablar, ahí lo veis. Yo paso también de leerlo, vosotros si queréis lo leéis, yo no. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, aquí tenemos ya esto para guardar. Ya lo voy a dejar por aquí. Tienda de lona. Bueno, están todos ya recuperados completamente. Vale, pues ahora sí chicos, voy a guardar. Como ya sabéis, si os ha gustado el capítulo de hoy, like, comentar y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!